Nos gusta o no, el mercado de los videojuegos o los dispositivos móviles en este momento es de los más grandes. En sus inicios los videojuegos móviles eran un añadido, no se veían como un negocio al que poder sacar dinero, pero hoy en día dominan gran parte del mercado. Para que os hagáis una idea, el Candy Crush en 2019 recaudó lo mismo que el LoL y el Honor of Kings, más conocido como Arena of Valor, más conocido como la copia del móvil del LoL, recaudó más que el mismo juego de las leyendas. Pero estos datos ni siquiera reflejan lo grande que es este mercado. Os dejo por aquí una imagen que refleja mejor su magnitud. Pedoseño muta, ¿por qué no cuentas de esta mierda? No me interesa. Te puto callas, por favor. En serio, estoy intentando hacer que el video fluya de una manera, lo más natural posible, y vienes tú aquí a joderme. ¿En coño te crees que eres? Do-do-dociento, no quería... No quería nada. Ni una puta palabra más. Gelipollas. Pero, respondiendo a tu pregunta, os he contado esto porque la mayoría de compañías de juegos móviles han visto que el sector casual puede llegar a ser muy rentable. Y aunque podamos encontrar verdaderas joyas equiparables a juegos de PC o consola, hoy en día nos encontramos en una de las eras más oscuras de los videojuegos en móvil. La era de los juegos super casual. Según un estudio de la Universidad de Stanford, un juego hiper casual es un videojuego para dispositivos móviles que es fácil de jugar y generalmente gratuito. También cuenta con interfaces de usuario muy minimalistas, popularizados en 2017. PUTOS ANUNCIOS. Si los putos anuncios, esos anuncios que ya dan puto asco de por sí. Pero es que además contratan a un puto mono retrasado para jugarlo. ¿Pero cómo eres tan putamente retrasado? Mi puto primo de 10 años paralítico con retraso mental que no sabe diferenciar la puta alegría del puto zumo de naranja, estoy seguro que lo podría hacer mil veces mejor. Es más, mi puta abuela muerta, estoy seguro que llegaría más lejos que el puto responsable de esta atrocidad. ¿Pero qué co... Bueno, hasta aquí el proceso que seguimos a la hora de crear un juego. Si hay alguna pregunta, mi compañero o yo procederemos a contestarla. Yo, yo me preguntaba, ¿quién es el culpable de jugar a los juegos en vuestros anuncios? ¿Tenéis algún mono o algún infrase de vuestras oficinas encargado de grabarlos? No, los anuncios los hacemos nosotros en nuestras oficinas mediante un proceso de comparación. Comparamos los testículos de nuestros compañeros uno a uno y el que tiene un mayor volumen que se ve encargado de eyacular sobre la pantalla del dispositivo móvil. Acabando con el resultado lo podéis ver en nuestros múltiples anuncios. No creo que sea justo juzgar un juego por sus anuncios, por malos que sean, así que vamos a jugar a los tres más conocidos a ver qué tal, a ver si son tan malos como parecen. Empezamos mal. Permisos para anuncios. Te voy a dar lo mínimo. Estoy seguro. Déjame jugar, por favor. No me va, por bien. Bueno, juego y después os digo qué tal ha ido la cosa, si fuera. No me va, por bien. Puta mierda sobre 10. De hecho, no he aguantado más de dos minutos jugando a cada uno de ellos. Cuanto más gente se lo descarguen, más dinero ganarán ellos y esta bola de mierda seguirá aumentando. Así que, por favor, no lo descarguéis. Vale, chao.